¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y hoy estamos en un vídeo más de GTA V Online y hoy os traigo otra partida de policías y ladrones pero un tanto especial, ¿no? Es una partida que está, bueno, se realiza en dos partes por así decirlo Una es una persecución en barco que realmente quedó muy chula y otra es una persecución en coches Hoy os traigo algo diferente antes de empezar con el vídeo principal y es que muchas veces cuando hacemos este tipo de partidas pues ocurren momentos bastante graciosos antes de comenzarla que nunca se graban o se pierden en el olvido o etcétera, ¿vale? Hoy os traigo esos momentos graciosos simplemente de esta partida, solo de esta partida Han habido momentos graciosos de muchísimas partidas pero que no se han grabado y realmente pues era algo que me apetecía sacarlo espero que os guste porque realmente no tiene ningún tipo de desperdicio Y bueno chicos, aparte de todo esto quería comentaros una cosita más y es que este vídeo, para mi opinión, evidentemente, pues hay opiniones de todos los gustos clarísimamente está Para mi opinión este es uno de los mejores vídeos de minijuegos que vais a ver en el canal, no solo por las tomas extras sino porque el vídeo en sí, en general, yo creo que ha sido bastante gracioso no sé si es que se alinearon todos los planetas y salió todo perfecto, perfecto, perfecto realmente es uno de los vídeos con los que más me he reído editándolo evidentemente de minijuegos hablando de minijuegos clarísimamente está espero que compartáis esa opinión conmigo, espero que os guste y nada, a disfrutar del vídeo, hasta ahora ¿Tú qué móvil tienes, Maki? Yo tengo un LG, tío No, pero no digo LGTA Uno de plástico, tío No, no, ¿quieres ver mi teléfono? Mira, es indestructible iPhone 800 Mira, dale, le pégale un tiro Un poquito más a la derecha Un poquito más Ahí, 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 no te muevas Dios Disparo, eh Móvil anti-baras, ¿eh? Esto es mejor que un Nokia, ¿vale? Dios, tío ¿Cómo te llamas? Gustavo Ah, en serio, ¿cómo se llama? Gustavo Gustavo Bueno, para que la gente lo entienda es un chaval que quiere entrar a la partida y es amigo de otro chaval que está dentro de la partida y lo ha llamado al móvil A ver Dime, ¿qué quieres? ¿Cómo que me invitéis a la partida? ¿Que te invitemos a la partida? Pero es que no lo oigo bien, tío Acerca más el teléfono Que te meta el Skype Que te meta el Skype Que te meta el Skype Oye, me ha llamado tonto a mí ¿A quién has llamado tonto? A ver, Gustavo Dime ¿A quién has llamado tonto? A Rastafarias Si no, yo aquí tengo nada Ah, vale, vale Ah, vale, vale Mételo en el Skype Mételo en el Skype Ah, ¿está dentro ya el chaval? Sí A ver, tío Macho No te pongas el micro debajo de la nariz A ver El audio perfecto, ¿vale? Tienes que ponerte Ni ruidos raros por detrás Ni nada Puedes hablar No pasa nada, ¿vale? Pero no quiero oír ruidos raros raros, ¿vale? Por ahí O sea, no hay ningún problema que hables Pero Todo que sea limpio el audio Es que estoy nervioso, ¿sabes? Gustavo, ponte un momento en el micro Ponte un momento en el micro, Gustavo Dime Cuéntanos algo, tío Es que, tío Es que no puedo hablar porque estoy respirando Tan flojito que es quemado, co... Pero, ¿y por qué te ahogas, tío, Gustavo? Porque respiro flojito Para que no se escuchen ruidos raros Y no me cheques ¿Qué pasa? Ven a buscarme al aeropuerto Los que van en el barco tienen que abordarme, ¿vale? Tienen que abordarme Vale, ¿estamos todos listos? Sí Capitán Sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Adelante! Dios, pues me he puesto muy cerca, tío Me he puesto muy cerca, tío Muy, muy cerca ¡Me borda! Ufff Uff, ha caído el agua, eh Vale, vale, vale Dios, Dios mío, ¿por qué estáis liando ahí, tío? Vale, mira lo que se lo voy a hacer Que volcáis los barcos Pero que dentro vais, ¿no? Espérame, maldito ¿Me estás pillando esa bufo? ¡Te vuelco, me cago en todo! ¡Ahora, no lo pido! 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 ¡Ahora, no lo pido, tío! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Se ha suicidado! ¡Me busco a mi barco, tío! ¡Me busco a mi barco! ¡Me busco a mi barco! ¡Vamos, corre, marquitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ha salido del agua, tío! ¡Dios! ¡Cuidado, que me abordan! ¡Gustavo, sube, Gustavo, sube! ¡Me han parado, me han parado! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, ya está clavao! ¡No, no, no, no! ¡Que no me pilla, que no me pilla! ¡Que no me pilla! ¡Gustavo, Gustavo, Gustavo, sube! ¡Uff, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yii! ¡Me ha pillado la mía! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, tío! ¡Me ha salvado ese! ¡Me ha salvado ese, tío! ¡El que me ha hecho capaces me ha salvado, tío! ¡Ataquen! ¡No, no, no! ¡Estoy intentando me pegar! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Y se cae! ¡Ataque! ¡Es imposible, tío! ¡Es imposible, tío, ¡Dios mírda! ¡Que mal que va nadando! ¡Mira, tío! ¡Más helado, tío! ¡Vas gritando el agua, tío! ¡Dejarme Spath, Esgraciados, tío! Parezco el Titanic, chaval Vale, chicos, llegamos a los coches, ¿vale? Cuando lleguemos a los coches tenéis que Yo cogeré la ambulancia Y vosotros tenéis que coger los coches de policía, ¿ok? Vale, chicos, la segunda ronda viene ahora, ¿vale? Tenéis una cruceta marcada en el mapa, supongo De color lila, voy a ir hacia allí, ¿vale? Si llego ahí, cojo las armas y os mato He ganado yo, si me pilláis antes, pues Enhorabuena, me habéis cazado, ¿vale? Vale, a la de tres Tres, dos, uno ¡Ya! Uno, dos Y tres, ahora vosotros, vamos, vamos, vamos Dios mío, tío Buah, no corres nada Tío, esto no corre nada, no voy a llegar nunca, tío Sí, 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 lo tenemos Me tenéis que bajar, ¿eh? Me tenéis que bajar de la ambulancia Lo tenemos, Willy No, no me tenéis ni de broma La gente ya se queda atrás, tío Quise que fue con una ambulancia, mancha ¡Mierda! ¡Uy, que te pillo! El makiman siempre con sus estratagemas Pesado el tío siempre ha intentado pillarme por todos los lados Atención Le estamos hiriendo ¡Hostia! ¡Ooooh! ¡Vaya rotura, chaval! ¡Vaya rotura! Iba a cerrar justo, tío A ver, doctor Nexu Devuelva el riñón robado del hospital, por favor Dejadlo en paz, chicos Lo quiero para mi esito de peluche que se está muriendo Aparque a un lado El riñón Suerte que no tenéis con penetración Que si no me habría incrementado ya hace media hora, tío Oye, a ver, tío Van ahí a saco, tío ¡Samaqui! Tú por un lado y yo por el otro ¡Dios! Ahora, 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 ahora Nunca me cogeréis Nunca me cogeréis con vida Nunca me cogeréis con vida ¡Saciona a la derecha, por favor! Cierralo, ciérralo Cierro yo por el otro lado Sí, sí, sí ¡Saciona a la derecha, por favor! ¡No, ha pegado, ha pegado! ¡No puedo acelerar! ¡Dios! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Dejar de en paz! ¡Dejar de en paz! ¡Ahora, ahora! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ahora, a cerrarlo! ¡No, ha salido, ha salido! ¡Ha salido! ¡Ricaos! ¿Dónde está? Comunica, comunica A ver Es que yo no estoy... ¡Ay, lo cogí, lo cogí! ¡Uy! lo me has cogido, no me has cogido ¡Estoy apenas un poco llegar a mi destino! ¡No me atraparéis nunca! ¡No me atraparéis nunca! ¡¡Mierda! ¡Me he pasado! ¡Mierda! ¡Me he pasado! Gracias por hacerme la c*** chicos ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Cre Wenn cantará! ¡D shit! Yo te esperaba que viniera ¡No! Tranquilico ¡No! Bájartie... Nooo A ver! VEGARDE EN PA! VAMOS COGRE EN CHRIS! 3x igual que el riñón VAMOS! Dios, aqui nunca habia estado tio no se por donde vais tio Me estais persiguiendo? Yo voy detras suya tio VAMOS NAXIO ES UKRE! Nooo, pero y los coches que pasa? que vamos todos a pie o que tio? Estén por culo Le están esperando ahí enfrente, no veo los puntos Yo voy detrás de él Hola amiguito He perdido, he perdido, he perdido ¿Dónde ha ido? Mierda, mierda Lo tengo, lo tengo chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, mierda Se me ha escapado, se me ha escapado, corre como Lo tengo, lo tengo, lo tengo Le hago placaje, placaje Yo se lo hago, yo se lo hago No, 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 no Dejadme vivir No Game over Placaje tío No 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 No